Rosario de Adviento, Adviento, tiempo de espera, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición, por la desesperanza que cierra nuestros horizontes, te decimos Señor, ten piedad, por el desánimo que nos deja postrados largo tiempo impidiéndonos cumplir la voluntad de Dios con entusiasmo y alegría, te decimos Cristo, ten piedad, por la falta de compromiso que deja siempre que sean los demás quienes resuelvan las cosas, que impide un cambio profundo de los ámbitos en los cuales vivimos, te decimos Señor, ten piedad. Oremos, te pedimos Padre, que con tu gran misericordia purifiques nuestras almas para que durante este tiempo de Adviento nos vayas preparando a fin de que al llegar la Navidad, tu Hijo Jesucristo pueda nacer en el pesebre de nuestros corazones. Te lo pedimos a ti, te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio. Primer misterio. En este primer misterio nos abrimos a la actitud de anhelante espera a fin de recibir las gracias necesarias que el Señor quiera concedernos para el crecimiento de las virtudes teologales y cardinales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos Señor que acrecientes en nosotros el don de la fe, te lo pedimos Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos Señor que acrecientes en nosotros el don de la confianza, te lo pedimos Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos Señor, te pedimos Señor, que acrecientes en nosotros el don de la esperanza, te lo pedimos Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos Señor, te pedimos Señor, que acrecientes en nosotros el don de la convicción en Dios, te lo pedimos Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos Señor, que acrecientes en nosotros el don de la esperanza, te lo pedimos Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos Señor, te pedimos Señor, que acrecientes en nosotros el don del verdadero amor, te lo pedimos Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos Señor, te pedimos Señor, te pedimos Señor, que acrecientes en nosotros el don de la fortaleza, te lo pedimos Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, en tus manos abandono lo pasado y lo presente y lo futuro, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Segundo misterio. Segundo misterio. En este segundo misterio, pidamos a la Sagrada Familia crecer en las características del amor, según las enseñanzas que San Pablo nos brinda en su carta primera a los Corintios. Versículo 13. Dice San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Si te callas, calla por amor. Si hablas, habla por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Ten la raíz del amor en el fondo de tu corazón. De esta raíz solamente puede salir lo que es bueno. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que acrecientes en nosotros los dones de la paciencia y de la serenidad. Te lo pedimos, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señor, que acrecientes en nosotros los dones de la paciencia y de la serenidad. Te pedimos, Señor, que acrecientes en nosotros el deseo de ser libres de los celos y de las envidias. Te lo pedimos, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. La vanidad y la soberbia. Te lo pedimos, Señor, la vanidad y la soberbia. Te lo pedimos, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señor, llena eres de gracia. Padre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y que todo lo cree, te lo pedimos, Señor, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres de gracia. Bendita tú eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita tú eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, en tus manos abandono lo pasado y lo presente y lo futuro, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Tercer misterio. En este misterio meditamos en Jesús, quien nos invita a realizar obras de misericordia corporales y le pedimos la gracia de ser coherentes como discípulos suyos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesús, que naces en un pesebre, queremos darte de comer en el hambriento. Te lo pedimos, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, que naces en un pesebre, queremos darte de comer en aquellos hermanos que están sedientos de amor. Te lo pedimos, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, que naces en un pesebre, queremos darte de comer en aquellos hermanos que están sedientos de amor. Dios te salve, 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 María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, que naces en un pesebre, queremos darte de comer, Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, que naces en un pesebre, queremos darte de comer, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, que naces en un pesebre, queremos darte de comer, Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, que naces en un pesebre, queremos darte de comer, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, que naces en un pesebre, queremos darte de comer, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, que naces en un pesebre, queremos seguir formándonos espiritualmente para servirte mejor. Te lo pedimos, Jesús, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, en tus manos abandono lo pasado y lo presente y lo futuro, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Cuarto misterio, en este misterio, pidamos a la Sagrada Familia la gracia de desarrollar las obras de misericordia espirituales. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesús, que naces en un pesebre, queremos seguir aprendiendo sobre ti, para poder enseñar a quienes no saben de ti. Te lo pedimos Jesús, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, que naces en un pesebre, queremos dar buenos consejos a quienes los necesiten. Te lo pedimos Jesús, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, que naces en un pesebre, queremos corregir con amor al que se equivoca. Te lo pedimos Jesús, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, que naces en un pesebre, queremos que nos concedas la capacidad de consolar a quienes están tristes. Te lo pedimos Jesús, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, que naces en un pesebre, queremos pedirte la gracia de perdonar a quienes nos injurian. Te lo pedimos Jesús, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, que naces en un pesebre, queremos pedirte la aceptación de nuestros prójimos, no obstante sus errores y defectos. Te lo pedimos Jesús, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, que naces en un pesebre, pone en nuestros corazones el anhelo de orar por los vivos y por quienes ya partieron hacia la casa del Padre. Te lo pedimos Jesús, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, que naces en un pesebre, queremos pedirte los dones de la amabilidad y la ternura. Te lo pedimos Jesús, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, que naces en un pesebre, queremos pedirte la gracia de la escucha atenta. Te lo pedimos Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, que naces en un pesebre, queremos pedirte la mirada de María de Caná, para responder como ella, a las necesidades de la comunidad. Te lo pedimos Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Dios mío, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, en tus manos abandono lo pasado y lo presente y lo futuro, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Quinto Misterio En este quinto misterio, pidamos a la Sagrada Familia crecer en las virtudes humanas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que acrecientes en nosotros la responsabilidad y el compromiso. Te lo pedimos, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señor, que acrecientes en nosotros el don de la alegría y el sentido del humor positivo. Te lo pedimos, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señor, que acrecientes en nosotros la serenidad y la confianza en nosotros mismos. Te lo pedimos, Señor, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señor, que acrecientes en nosotros el orden y la puntualidad. Te lo pedimos, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señor, que acrecientes en nosotros la sencillez y la humildad. Te lo pedimos, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señor, que acrecientes en nosotros la entrega y la obediencia. Te lo pedimos, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señor, que acrecientes en nosotros la audacia y la generosidad. Te lo pedimos, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que acrecientes en nosotros el ser agradecidos con quienes nos han ayudado. Te lo pedimos, Señor, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que acrecientes en nosotros la madurez humana. Te lo pedimos, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, en tus manos abandono lo pasado y lo presente y lo futuro, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. En este tiempo de Adviento, como discípulos del Señor, estamos llamados a vivir en actitud de serena búsqueda de la presencia del Señor Jesús y en espera de su retorno definitivo. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos enseñe a esperar con su misma fe. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros desde tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María, rega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos por las intenciones del Sumo Pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías de Adviento Señor, ven, Cristo, ven, Cristo, no tardes, Cristo, atiéndenos, Cristo, sánanos, Cristo, bendícenos, Cristo, sálvanos. María, hija de Dios Padre, ven a bendecirnos. María, flor escogida de Israel, ven a bendecirnos. María de la estirpe de Abraham, ven a bendecirnos. María, dócil al Espíritu Santo, ven a bendecirnos. Ven a bendecirnos, María, señora de la Anunciación, ven a bendecirnos. María, señora de la Encarnación, ven a bendecirnos. María, señora de la Visitación, ven a bendecirnos. María, señora del Encuentro, ven a bendecirnos. María, señora de la Natividad, ven a bendecirnos. María, señora de la Epifanía, ven a bendecirnos. María, de la Sagrada Familia, ven a bendecirnos. María, madre de todas las virtudes, ven a bendecirnos. María, reina de la Paz, ven a bendecirnos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, en nuestra Señora del Adviento, nos concedes un modelo de espera confiada. Concédenos poner en ti toda nuestra esperanza, con la seguridad de que en ti jamás seremos defraudados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.